Ahí viene, ahí viene primo, ahí viene Ahí viene wey, ahí viene la calaca wey Ahí viene la calaca, pasito suavecito Llevándose de todo igual a ella me la rifo Copa no hay flijón, vengo cabezón Y este muy cabrón nomás haciéndose mamón Ahí viene la calaca, pasito suavecito Llevándose de todo igual a ella me la rifo Copa no hay flijón, vengo cabezón Y este muy cabrón nomás haciéndose mamón Un sábado en la noche por la calle de la Roche Me topé con la calaca toda fea, toda fraca Esdemoniada la canella en caliente le grité A lo lejos y le dije de aquí no te llevas nada Andate a la chingada en voz alta le grito Mi camarada no es el día ni el momento ni la hora Saqué la 45 unos tiros en el aire y yo tiré Pero qué sorpresa, ella no se fue Ha chingado pues qué fue, yo no sé Me responde el camarada, esta culera viene por mi alma En voz baja me dijo mi camarada Hoy la muerte no me toca y la calaca me tendré que yo trancear Algo en corto me tendré que improvisar Claro dicho y hecho así fue La calaca sin pensarlo metió el pie Y al final el compa no se fue Cuenta Carson la versión de cómo fue Uno, dos y tres Ahí viene la calaca, pasito suavecito Llevándose de todo igual ahí yo me la rifo Copa no hay flijón, vengo cabezón Y este muy cabrón nomás haciéndose mamón Ahí viene la calaca, pasito suavecito Llevándose de todo igual ahí yo me la rifo Copa no hay flijón, vengo cabezón Y este muy cabrón nomás haciéndose mamón Sigo recordando esa noche bien borracho hasta el tope Golpe con maqueta, bicicleta, medianoche Cuando llegó mi compa gritando y puntando al monte Pensé que era la chota y que seguro iría al bote Pero al contrario fue algo peor Cuando se ve de cerca un flaco y fiero de señor No más oí y con esa información Un susto que me dio que hasta me baje del avión Me levanté y corrí pues ya no daba mucho tiempo El coche no seguía y se miraba muy violento Cuando en la distancia había un carro en movimiento Eran mis compas fetos, nos subimos sin contentos Ahí viene la calaca, pasito suavecito Llevándose de todo igual ahí yo me la rifo Copa no hay flijón, vengo cabezón Y este muy cabrón nomás haciéndose mamón Ahí viene la calaca, pasito suavecito Llevándose de todo igual ahí yo me la rifo Copa no hay flijón, vengo cabezón Y este muy cabrón nomás haciéndose mamón Ahí viene la calaca, pasito suavecito Llevándose de todo igual ahí yo me la rifo No mames wey nos la peló Pinche calaca wey